Hola, hoy estamos con Gino Chintolesi, que es intérprete profesional de conferencias y que ha estudiado también en la Universidad de La Laguna, ha hecho el MIG de La Laguna. Vamos a aprovechar que nos dedica un poco de su tiempo para hacerle un par de preguntas sobre su experiencia lagunera. Hola Gino, para empezar. Hola. ¿Podrías contaros un poco cuándo estudiaste en La Laguna y cómo fue aquella experiencia? Yo estudié en La Laguna en el curso del 96 al 97 y fue realmente una enorme experiencia para mí. Fue un gran reto, nunca había hecho nada parecido y me pareció interesantísimo. Aprendí muchísimo, nunca en la universidad había aprendido tanto. Recuerdo muy bien que yo pensaba que el límite era yo y no el curso en el que estaba estudiando. O sea, me ofrecía todos los recursos para dar lo máximo en ese año de formación. ¿Qué recuerdos tienes o anécdotas de las clases, tus compañeros, algo que quieras recordar? Bueno, así particular, no tengo ninguna anécdota que contar, pero recuerdo con mucho cariño la gente con la que estuve allí y el hecho de que en una buena fase del curso nos íbamos a estudiar directamente a la playa, que eso era un privilegio. Es cierto que teníamos que hacer mucho también en clase, con micrófonos, con grabadoras, pero cuando podíamos nos llevábamos el material y nos íbamos a la playa en el autobús, que nos llevaba a las Teresitas y era un lugar absolutamente privilegiado para estar estudiando. Y superada esa fase, ¿cómo fue la llegada al trabajo real? ¿Cómo entraste en la cabina de verdad? En aquel entonces yo diría que todavía se podía entrar por la puerta grande, un poco como nos tocó a nosotros. Es decir, que el mercado nos estaba esperando todavía, esa es la sensación que tuvimos. Me acuerdo que hicimos unas prácticas, una semana de cabina muda, como la llamamos nosotros, en las instituciones en Bruselas y a final de curso prácticamente, un mes antes de terminar, y yo salí con la impresión de que estábamos muy verdes como para empezar a trabajar. Y en junio mismo terminamos y ya en septiembre nos vinimos unos cuantos de los que habíamos aprobado a probar suerte porque nos habían dicho que podía haber trabajo para nosotros si nos íbamos a Bruselas. Y efectivamente fue así, desde el principio empezamos trabajando a un buen ritmo y nos sentimos muy privilegiados por eso. ¿Qué idiomas tenías cuando estudiaste en La Laguna y qué idiomas tienes en la actualidad? En La Laguna me formé con mis idiomas de base, que son el inglés, francés y el alemán. Ese año no se ofrecía italiano, que yo tenía un buen nivel, pero todavía no me atrevía a interpretar. Lo añadí un par de años más tarde y hace unos dos o tres años añadí el griego, con lo cual mi combinación es la original más italiana y griego ahora. Y ya para terminar, Gino, si tuvieras que dar algún consejo a alguien que esté pensando en hacerse intérprete, ¿qué le dirías? ¿Qué le aconsejarías? Bueno, como a cualquiera que estudiase cualquier cosa, le aconsejaría que lo haga con pasión, que lo haga si le gusta de verdad y que sea muy bueno. En todos los sectores ahora hay más competencia, es más difícil entrar también en el nuestro y por eso eso es fundamental. Y luego hace falta, creo yo, hoy en día cierta flexibilidad porque hay distintos mercados y no es fácil acabar donde uno quiere ahora, si uno quiere trabajar en el mercado privado es fundamental trabajar al inglés también, tener un buen retour. Y si se quiere trabajar en las instituciones, conviene saber qué idiomas se están necesitando o se van a necesitar en el próximo futuro. Eso le aconsejaría esas cosas, pero sobre todo ser bueno y hacerlo apasionadamente. Pues muchísimas gracias Gino, esperamos que te siga yendo también como ahora y bueno, esperamos poder tener la posibilidad de hablar contigo en otra ocasión. Encantado. Hasta luego.